Música Como quien andara más bien de Dios, yo me estoy formando mal, salí hace cuatro días y ahora fue que se grite Perdóname, no lo hago más, no seas así, ven hacia mí, a ti le si tú no me quieres me voy a morir Música Oye Matribe, te juro que no, Matribe, mira Matribe, yo no hago más, Matribe Música Oye Matribe, te juro que no, Matribe, mira Matribe, yo no hago más, Matribe Música Oye Matribe, te juro que no, Matribe, mira Matribe, yo no hago más, Matribe Música Imagínate que me voy muriendo 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 Música Ya no estoy triste, te quiero Música Ya no estoy triste, te quiero Música Ya no estoy triste, te quiero Música María Martínez, María Román María Martínez, María Román Hace dos meses que no la veo Hace dos meses que no la veo Patiente 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 Hace dos meses que no la veo Hace dos meses que no la veo Patiente 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 Hace dos meses que no la veo Hace dos meses que no la veo Patiente 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 Patiente